Tenemos en la línea, licenciado José Luis Carazo Apreciado, secretario del Trabajo de la CTM, representante del sector obrero ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a usted y a su auditorio. Licenciado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Arraga. Licenciado, el pasado jueves se aprobó en la Cámara de Senadores la desindexación del salario mínimo. ¿Qué opinas sobre esto? Pues la realidad es que es un proceso que se ha llevado al interior de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos desde el año 2011, el día 19 de diciembre de 2011, salió publicado en el Diario Oficial. Y es una de las peticiones que ha hecho el sector obrero, en virtud de que si no se desvincula el salario, este, pues no puede crecer, provocando un fuerte problema al mercado interno. ¿Por qué no puede crecer? Porque su crecimiento genera inflación. Hoy el salario está vinculado a más de 871 ordenamientos de carácter federal nada más. O sea, sin tocar los artículos en que está invocado dentro de los estados y dentro de los municipios. Entonces, por esas razones que se solicitó la desvinculación, se ha ido trabajando, se ha ido caminando sobre esta propuesta. Y, bueno, pues es muy bueno saber que ya la Cámara de Senadores aceptó la desvinculación con algunas observaciones y por eso regresó a la Cámara de Diputados. Sí, en este tema, licenciado, sin lugar a dudas, hay dos aristas. Bueno, una, la que estás comentando, que esta desindexación del salario mínimo lo que va a producir es que el salario crezca. Y, por otro lado, hay quienes opinan que al desindexar el salario mínimo, lo primero que se observa, y es algo que se vio aquí en la Ciudad de México, que ya está desindexado el salario mínimo, es el incremento desmedido en las multas que antes estaban de alguna manera, digamos, topadas por el tema del salario mínimo. ¿Ustedes qué visión tienen de que esto pudiera pasar a nivel nacional? No, bueno, eso no tiene nada que ver. Realmente ha sido de esas cuestiones que hacemos mitos constantemente. Y todo el mundo vincula exclusivamente el salario mínimo con las multas. No, los 871 artículos a que nosotros nos referimos de manera federal, claro que soca conceptos de multa. Pero lo más importante y lo más relevante, para mi gusto, no estaría ahí reflejado. Todos los créditos impotentarios, que en el caso nada más de Infonavit tenemos 5 millones, en el que se ven beneficiados los trabajadores, se incrementarían automáticamente el crecimiento del salario mínimo, si no lo desvinculamos antes. Si me explico, o sea, 5 millones de créditos. Hay que tomar en cuenta que hoy dentro del mercado formal, solamente tenemos a 600 mil trabajadores registrados dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, con salario mínimo. Entonces, si no desvinculamos nosotros el salario mínimo, realmente provocaríamos un efecto inflacionario. Pero por otra parte, el que no crezca el salario, también está afectando al mercado interno. Y debemos tomar en cuenta una situación. Nosotros tenemos no más del 10% de industria exportadora. La generalidad de la industria y del comercio mueve en el mercado interno. Por eso, en muchas ocasiones, los emprendedores o las pequeñas y medianas empresas se ven con mucha dificultad para tener un crecimiento sano. Son generadoras de empleo, obviamente, y mucho menos para tener un crecimiento que les permita en algún momento ser unas instituciones exportadoras. Ahora, licenciado, ya se desindexó, al menos en el Senado de la República. Si esto se ratifica en la Cámara de Diputados, bueno, el salario mínimo habrá estar desindexado ya de muchos trámites. Ahora lo que vendría es la modificación de todos los artículos donde el salario mínimo tiene que ver con algún pago de servicios, algún crédito, etc. Pero lo central, licenciado José Luis Carozo Preciado, ¿qué sigue? Ya lo desindexaron. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer para que realmente el salario mínimo recupere su poder adquisitivo? Esta es la parte... Ahorita lo que sucedería es desindexarlo o desvincularlo, como nosotros le decimos, de todo ordenamiento legal, de todos los artículos que lo contengan. A esto lo supliría una unidad de medición y actualización, que son las UMAS, que es una de las razones por las cuales regresaron a la Cámara de Diputados, que sería la que le supliría la figura del salario mínimo y se llamarían UMAS dentro de toda la legislación que lo contempla. Y una situación aquí que viene ya más que nada responsabilidad de todos los sectores por irlo incrementando de manera racional. Es decir, esto, la pérdida del poder adquisitivo del salario se obtuvo durante más de 30 años. Fue perdiendo y perdiendo y perdiendo el poder adquisitivo. Si quisiéramos recuperarlo de un día para otro, darle una recuperación y actualizarlo, entonces, en general, lo que tenemos que hacer es inhibir la generación de empleo, ahuyentar la inversión en el país. Tenemos que ver qué mecanismo puede generar que haya una situación del crecimiento del salario sin que afecte a la inversión en el país. Y, por supuesto, lo que más nos preocupa a los trabajadores es que no inhiba la generación de empleo. Licenciado José Luis Carazo, esta semana ha habido comentado por parte del licenciado del doctor Miquel Ángel Mancera en aumentar de inmediato los mínimos. ¿Qué opina usted al respecto? Pues que en realidad no es. Digo, lo puede hacer sin duda alguna a nivel de lo que a él le corresponde como jefe de gobierno. Y está muy bien que lo haga. Pero realmente nadie paga el salario mínimo en el país. Ni nadie lo cobra. O sea, les reitero, en el mercado formal tenemos 600.000 gente registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 18 millones de cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Poquito menos. Y si esos 600.000 que están registrados surgen de fuentes, por ejemplo, en el caso de la gente que se dedica a los servicios de meseros y restaurantes y la industria turística, en muchas ocasiones, como se ven, beneficiados con la propina los registran con salario mínimo. También tenemos el caso de gasolineras y todo eso. Realmente el salario mínimo en México pues no, no, no se gana cuando menos en el sector formal. Y los datos que nos ha dado de que existen 6 millones de trabajadores en el país que ganan salario mínimo normalmente están dentro de la economía informal y no pertenecen a un patrón que tampoco les va a pagar el tema del salario que tienen. Entonces, el hecho de que en el Distrito Federal se incremente el salario mínimo a 80 o 80 y tantos pesos pues no impacta. No creo ellos que tampoco contraten gente que esté ganando el salario mínimo. Entonces el tema sería, bueno, ya se desindexó, hay 600.000 personas que ganan el salario mínimo y la estrategia, según lo que tú nos comentas, licenciado José Luis Carazo Preciado, es tratar de convencer a los patrones, a los empleadores de que de voluntad propia vayan incrementando el salario mínimo para estas 600.000 personas para que esto de alguna manera no inhiba la producción. ¿Es correcto? Preciso, fíjate, están tocando un tema exactamente que es donde está la clave de estas y mejorando la productividad a efecto de que el salario y la productividad vayan ligados beneficiando precisamente la competitividad tanto de los empresarios de la transformación como de los propios comerciantes. Realmente no va a haber un gran movimiento en esos tiempos por una razón. En primer lugar, al momento de desvincular ese salario y que lo apruebe en dado caso la Cámara de Diputados, se va a dar un año de periodo de gracia para que lo desvinculen los estados y los municipios. Posteriormente ya encontraremos la fórmula para que vayan creciendo los salarios de tal forma a que vayan tomando el mínimo general que realmente y el mínimo real que existe en la industria y que existe en el comercio, que es alrededor de dos a tres salarios mínimos. Hoy la gente para contratarse en realidad no se contrata por menos de ciento cuarenta ciento cincuenta pesos y ese es el salario que se ha convertido en el mínimo real del país. Quiere decir que todavía falta un largo camino por recorrer al menos por lo que nos comentas en este año les van a dar de periodo de gracia a los congresos estatales y bueno la misma Cámara de Diputados para armonizar las leyes con el nuevo esquema de un salario desindexado y esto quiere decir que hasta el dos mil diecisiete empezaremos a ver si realmente esto tuvo una aportación importante para recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Del salario mínimo así es exactamente. Bueno pues ahí están ya los comentarios y estaremos muy pendientes sobre este tema le estaremos dando seguimiento y como siempre licenciado José Luis Carazo Preciado te agradecemos el que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas hecho estos comentarios y estas opiniones sobre este tema que sin lugar a dudas le interesa al menos de primera instancia a esos seiscientos mil mexicanos que todavía ganan el salario mínimo. Así es y muchas gracias por la oportunidad y un abrazo.